de empresas en el TEC de Monterrey. También cuenta con una maestría en desarrollo humano. Tiene especialización en psicoterapia gestal, así como en hipnosis ericksoniana. Es máster en programación neurolingüística e instructor de instructores en PNL. Fue representante técnico de John Grinder para México y América Latina por más de 17 años. Además, es instructor de cursos de programación neurolingüística y coaching. Con ustedes, el doctor Edmundo Velasco. Hola, hola, hola. ¿Cómo están, queridos amigos? Qué gusto estar con ustedes para esta segunda clase del programa que estamos haciendo para ofrecer el certificado, el curso de conferencista cuántico con PNL. Y bueno, para que sepas de qué se trata, para que sepas cómo es, estamos dando estas clases y hoy nos toca la segunda. Nos las habían pedido muchísimo. Hicimos hace dos semanas estas clases y la verdad, pues sí nos las pidieron que por favor, por favor, diéramos estas clases. Así que aquí estamos, amigos. Recuerda que esto es parte de un programa que se llama Entrenador Cuántico con PNL, los secretos del poder de la creación. Y hoy vamos a ir a la segunda, a la segunda clase donde vamos a hablar de estos patrones que podemos tener en el amor, en la salud y en el dinero. ¿Quieres ponerme la siguiente, por favor? La idea es que te conviertas en un instructor cuántico con PNL certificado en tan solo 12 días y que puedas transformar la vida de las personas en la salud, las relaciones y el dinero, construyendo de esta manera un negocio exitoso para ti y que no necesitas tener experiencia previa, que no necesitas preparación académica y que si soy psicólogo, que si no soy, y sin importar tu edad o situación actual. Pues muy bien, de esto vamos a hablar el día de hoy. Vamos a poner en el chat un link para que puedas pedir una cita y ser entrevistado sobre este tema. Vamos a hablar de esto durante el curso. Mira, te decimos que vas a ser un entrenador cuántico con PNL en la salud y en el dinero y en el amor y quiero presentarte ejemplos concretos antes de hacer una demostración con ustedes. Hoy nos toca hacer ejercicios. Vamos a hacer ejercicios con todos ustedes. Entonces, vamos a la siguiente. La salud surge en la conciencia. El dinero se hace en la conciencia y también el amor se crea en la conciencia. Ayer les mostraba un esquema de que la conciencia es lo manifestado y que de ahí viene hacia lo manifestado. Entonces, esa es la conciencia, lo no manifestado. Ahí surge la salud o se crea la salud. Ahí se crea el dinero y ahí se crea el amor. De manera que tu realidad en el dinero, en la salud y en el amor es en función de lo que está en tu conciencia. Esto es algo que mucha gente le cuesta trabajo entender. Te voy a poner un ejemplo. La conciencia negativa en la salud. Hay gente que tiene en la conciencia que si me enfermo van a venir mi familia a visitarme. Si me enfermo me van a cuidar y me van a mimar. Me van a dar de comer en la boquita. Me van a llevar mi comida a la cama y que si me enfermo evito enfrentarme a la realidad que no me gusta. Si una persona, y pueden ser muchas más, pero si una persona tiene esto en la conciencia, va a ser una persona que va a generar enfermedades y a veces graves porque esto viene desde niños. No sé si puedes entenderlo. Sabemos que la conciencia es muy afectada en los primeros 10, 12 años. Entonces, un día eras un niño y te enfermaste. Por ejemplo, comiste algo que no debiste haber comido, algo que estaba pasado y estuviste en la noche vomitando y con dolor de estómago y al otro día tus papás deciden que no vas a ir a la escuela. Esa es la primera maravilla. No vas a ir a la escuela. Y luego estás acostado, te llevan tu desayuno a la cama. ¡Guau! Y te deja ver caricaturas en la televisión todo el día. ¡Guau! Entonces, a nivel inconsciente, estableces una conexión. Es buen negocio enfermarte. Y luego vienen los tíos y vienen los vecinos, te visitan, te dicen cómo estás y se sientes muy mimado. Por la tarde tu papá llega con libros para colorear y lápices de colores. Y ahí estás coloreando. No tienes que hacer tarea. No tienes que hacer los deberes escolares. Puedes estar así un par de días. Y a nivel de niño, no es que lo hagas con mala intención. A nivel de niño, en la conciencia se establece algo como enfermarte. Es algo bueno. Cuando es una mamá adulta y sus hijos ya crecieron y se casaron, pues resulta que los hijos no le hablan, nunca le preguntan cómo está, nunca la llaman. Cada uno de los hijos y las hijas están en su matrimonio, en su vida. Pero cuando se enferma, le hablan. ¿Cómo estás, mamá? Voy a ir a visitarte. Y entonces todos los hijos vienen y visitan a la mamá, la miman, la cuidan, en fin. Entonces, es una manera ciega. No lo hace a propósito. Es una manera ciega porque está en la conciencia que enfermarse es buen negocio. Vienen los hijos, siente el amor. Pero no lo hace a propósito. Te lo repito. No es que ella busque enfermarse comiendo cosas que le van a hacer daño. No. Sucede porque está en la conciencia. Entonces, ahí tienes un ejemplo de cómo la salud o la enfermedad puede estar en la conciencia. Igual, de igual manera, el dinero se hace, la siguiente por favor, de igual manera, el dinero se hace en la conciencia. La conciencia nos hace más eficientes, nos crea bondad económica y nos hace optimistas. Y voy a ponerte al igual que el ejemplo que te puse de la salud, cosas que pueden pasar en el dinero. Una conciencia negativa del dinero. Si de niño, también, como igual que te enfermaste y escuchabas de niño frases como, el dinero es la causa de todos los males. El dinero te aleja de Dios. La gente mata por dinero. El dinero echa a perder a la gente. La siguiente. Entonces, sucede que tus activos financieros más importantes están en tu conciencia. Es decir, si tienes estos programas, tienes activos financieros pobres, o sea, de bajísima. Más bien, no tienes activos financieros y no tienes la capacidad para crear y generar, ganar dinero. Entonces, ahí tienes un ejemplo. Ahora vámonos a la salud. ¿Cuál en este momento? Y el amor es igual, ahorita voy al amor. En este momento te quiero preguntar, ¿cuál es tu máximo de salud en este momento? Si pusiéramos un marcador del 1 al 10, del 1 al 10, ¿cuál es tu máximo de salud en este momento? 1, 7, 4, 9. Entonces, esa es tu conciencia de salud. Con estas técnicas de PNL y física cuántica, puedes multiplicar por 100, por 100 la calidad de tu salud. Es decir, como entrenador cuántico le vas a ayudar a la gente a llevar su salud 100 veces más. Si tú no eres un, no puedes convertirte en un entrenador cuántico, entonces busca a un entrenador cuántico que te ayude a llevar por 100 tu calidad de salud. Nosotros hemos hecho pruebas durante un año antes de sacar el producto al mercado, antes de sacar esta certificación al mercado. Y, por ejemplo, en dolores, en cosas de un dolor de rodilla, un dolor en la espalda. Trabajas una técnica que se llama triangulación cuántica y prácticamente es instantáneo. Es instantáneo la eliminación del dolor. De veras, es increíble. En problemas más serios, a lo mejor una semana, dos semanas, tres, se lleva semanas, pero no meses, semanas. Entonces, yo te pregunto, ¿quién de ustedes no quisiera multiplicar por 100 su cantidad de salud? Si tú me preguntas, claro que algún día nos vamos a morir y estamos obviamente en un proceso de envejecimiento y vamos a llegar a una edad en que ahí nos vamos. Pero si tú me preguntas, ¿hace cuántos años? Yo no recuerdo lo que es estar en cama con fiebre y así que te da frío, sientes escalos fríos. Híjole, yo creo que 20 años o más de que no estoy en cama enfermo. Eso no implica que puede pasar alguna situación que una cirugía, cualquier cosa, pero enfermedades así como degenerativas. Yo no recuerdo hace 30 años estar en cama y igual mis hijos. Es muy raro que se enfermen, es muy raro. Sí se llegan a enfermar, pero es rarísimo. Y bueno, es por estas cuestiones cuánticas. Y ahora, igual en el amor. ¿Cuál es tu máximo del amor en este momento? Si tuvieras que calificar tu relación de pareja y dijeras, ¿cómo estamos ahorita del 1 al 10, del 1 al 20 o del 1 al 100, como quieras? Tú ponlo. Vamos a ponerlo del 1 al 10, para que no pongas 80 y todo. De 1 al 10, 7, 8. Estaba leyendo en la mañana, estaba viendo en la mañana un video de un comediante que tiene sentido, ¿no? El comediante decía, fíjense que es extraño. Sin embargo, me han platicado, dice él, que hay parejas que tienen más de 20 años, de casados. Y todavía se besan en la boca. Se ríe todo el público. ¿Qué les pasa? ¿Por qué se besan en la boca después de 20 años de casados? Y luego dice, y algo que me han platicado también, es que todavía después de 20 años tienen relaciones íntimas, sexuales, entre ellos, no con otras personas. Y entonces, la gente se ríe de ese tipo de comediantes que hacen parodia del matrimonio. Sin embargo, puede estar pasando en tu vida que ya no se besan más allá del beso cotidiano, el beso de despedida y de llegada, un beso así. Ya no hay esos besos de amor. ¿Y por qué? Porque tienes 20 años de casado, de casada. No hay pasión. Tienen relaciones de una manera más mecánica. Se acabó la pasión. Entonces, califica del 1 al 10 cómo anda tu amor. Y dices, bueno, somos amigos. No, no te pregunté cómo anda la amistad con tu pareja. ¿Cómo anda el amor? Y voy a pedirte que me pongas ahí en el chat del 1 al 10. 1, 3. Ahí tienen lo que les estoy diciendo. Y esa es la conciencia. Ah, mira, 10. Bueno, es que se acaba de casar por tercera vez y es un tercer matrimonio. Ok. Eso es un ejemplo de cómo medir tú. Gracias, amigos. Gracias por ponerlo. Hay uno que puso menos tres. Entonces, ya ahí nos damos cuenta. Pero eso está en la conciencia. Porque ¿se acuerdan cuando, así como en la salud, en el amor y en el dinero, les dije, este, pasan programas? En el dinero es cuídate de los hombres, hija. Los hombres son malos. Cuídate de los hombres. Los hombres nomás te usan. Cuídate de los hombres. Todos son iguales. Cuídate de los hombres. Los hombres, este, son infieles. O sea, una serie de programas que van poniendo. Y al hombre igual. Al hombre igual. Cuídate de la mujer. A la mujer, ni todo el amor, ni todo el dinero, para que no se te suba y te quiera mandar. Son los programas que están en la conciencia de la persona. Entonces, igual, ¿cuál es tu máximo de efectivo disponible en este momento? Si ahorita dijeras, bueno, tengo dinero para vivir los próximos 10 años sin trabajar. No. Para los próximos 5 años sin trabajar. No. Para un año sin trabajar. Ay, no. A lo mejor para 3 meses. Fíjense, en los Estados Unidos, fíjate, país más rico del mundo acá donde estamos, se ha sacado un promedio que una persona que es despedida de su trabajo. Solo tiene dinero para 3 meses de, de su ahorrado, para 3 meses de sobrevivencia. Y tiene que ir al seguro o a la ayuda. No te gustaría llevar tu capacidad efectivo de dinero al 100, esa cantidad. Bien. Pues la manera, la siguiente, por favor, más poderosa para contactar con tu conciencia y cambiar el aspecto de la salud, el amor y el dinero, es aprender a detener el pensamiento. Te di este marco de referencia crudo, probablemente duro, trato de no ser negativo y no pensar que todo está mal, sino simplemente ser muy honesto y ver cómo está tu relación, cómo está tu salud y cómo está tu economía, tu salud y, por supuesto, tus finanzas. Entonces, necesitas sanar tus finanzas, necesitas sanar tus relaciones de pareja, necesitas curar tu salud propiamente dicha. ¿Por qué? Porque queremos vivir mejor. Bueno, esta tecnología que te voy a enseñar te ayuda mucho. Y esto no es pensar positivo. Esto no es échale ganas, sí, se puede. No, para nada. Es algo muy diferente. Es un entrenamiento que te da herramientas específicas para poder tener esta información. Ahí en el chat hay un link para que si te interesará convertirte en entrenador cuántico con PNL puedas pedir una entrevista, ¿ok? Porque no es para todos, es a base de una entrevista. Bueno, la siguiente, por favor. Los resultados, amigo, amiga, necesitan estar primero en tu mente y ¿cómo van a estar en tu mente? A partir de la conciencia. De lo no manifestado que es la conciencia que vimos ayer, vienen los pensamientos. Hoy voy a hablarte de esto y te voy a hacer un ejercicio para parar los pensamientos. Esto te va a ayudar mucho. Entonces, los resultados necesitan primero estar en tu mente a partir de la conciencia para luego ocurrir en tu realidad, para que luego se cree como una realidad y eso lo explica la física cuántica con su teorema máximo, con su propuesta máxima que es que el observador afecta al observado. Entonces, si tú tienes una conciencia donde observas que los hombres son malos, que las mujeres son malas, que el matrimonio, lo que te decía, eso lo manifiestas. Si tú tienes una conciencia de que el dinero es malo, te aleja de Dios, eso lo manifiestas, no tienes dinero. Y si tú manifiestas en tu conciencia que desde tu conciencia manifiestas que enfermar que es bueno porque vienen los hijos y demás, eso es tu realidad. Como puedes ver en la filmina, lo que quieras lograr primero se genera en tu mente a partir de la conciencia para que luego ocurra en la realidad. Entonces, nuestra mente, la siguiente, nuestra mente es la responsable de tus pensamientos. Y ahí hay, aquí empiezan los problemas. Tenemos aproximadamente 60 mil pensamientos al día. 60 mil al día y eso significa que no durante la noche. Esas ocho horas que duermes no cuenta porque estás teniendo muchos menos, aunque cuando sueñas tienes pensamientos. Tienes 60 mil pensamientos al día. Es una cantidad enorme de pensamientos, enorme. Es como les decía en la mañana en un directo. Si tuvieras 100 mil loros o guacamayas hablando en tu cabeza al mismo tiempo, todos, es un ruido muy fuerte y piensas una cosa y piensas otra y piensas aquella y tal, tal, tal. Y eso es una sobrecarga de pensamientos, amigos. La siguiente, por favor. Sin embargo, cada pensamiento tiene su propia vibración que genera una emoción. Entonces, ocurren 60 mil chispas de energía en tu cerebro y vibración al día. Puedes imaginar ese caos y si cada pensamiento genera una emoción, puedes imaginar lo traumático que es tener 60 mil emociones al día, lo desgastante que es para tu cuerpo, para tu salud y sobre el dinero, sí, no, sí, no, sí, mejor no, mejor sí, mejor no. Y sobre el amor, lo mismo. Entonces, tú tienes ese problema. La siguiente, por favor. Cada pensamiento activa una emoción y vivir 60 mil emociones al día crea una sobresaturación emocional. Por eso la gente llega exhausta a su casa, le duele la espalda, le duele el cuello, le duele las piernas, le duele la cabeza, no tiene ganas de nada. Y entonces, una manera como te evades de pensar es ver la televisión. Porque entonces ellos te ponen a pensar lo que está pasando en la serie o Netflix o un videojuego. Es una manera de evadirte, de pensar. Y como ver la televisión, ver un videojuego te genera tranquilidad emocional, te vuelves adicto a la televisión, te vuelves adicto como si fuera una droga a los videojuegos o te vuelves adicto a Netflix. Entonces, esto hace que te enfoques en la serie y no estés pensando en tu vida, en tu situación que tienes. Y esto te sirve como si fuera cocaína, marihuana o alcohol, te vuelves adicto, ¿ok? Por una sobredosis emocional. Cada pensamiento, la siguiente, por favor, activa una red neuronal en tu cerebro. Entonces, se están activando 60 mil redes neuronales al día. ¿Cómo no vas a tener una sensación de que te estalla la cabeza? ¿Cómo no vas a tener una sensación de que tu cerebro está saturado? ¿Cómo no vas a tener una sensación de pesadez en el cerebro? ¿Cómo no vas a tener una imposibilidad para pensar de una manera clara, para estudiar, para reflexionar? No puedes. Estás con una sobresaturación emocional. Entonces, lo que te voy a enseñar ahorita, como una probadita, como una pequeña probadita, como un aperitivo de lo que vas a aprender cuando seas un entrenador cuántico con PNL, es esto que vamos a ver ahora. Necesitamos aprender a reconocer el origen de nuestros pensamientos. Es decir, cómo nace un pensamiento, cuál es el origen, cómo ocurre un pensamiento, ¿ok? Fíjense, hasta ahora la ciencia, en la parte de neurociencia, define muy bien al cerebro y lo explica muy bien y sabe que los pensamientos afectan al cerebro, pero es fecha actualmente, amigos, donde no hay una explicación de cómo surgen los pensamientos. Y esto viene ahora como una explicación en la física cuántica. Muy bien, cuando un pensamiento emerge, se corta el cordón umbilical que lo unió con la conciencia, ¿ok? Al emerger un pensamiento, se corta el cordón umbilical que lo unió con la conciencia y se va hacia el orden implicado. Si no has visto el video de ayer, ve ahí, porque ayer explicaba que la propuesta de los físicos es que hay un orden implicado, que es el orden de lo no manifestado, y que luego viene el orden implicado. Entonces, los pensamientos están, vienen de lo que hay grabado en la conciencia y pasan al orden implicado. Por eso ahí lo puedes ver elevándose hacia el orden implicado, como lo ves en la filmina. Y es un proceso similar a una burbuja con aire en el agua. La burbuja va subiendo, va subiendo en forma de burbuja. Imagínate que ese es un pensamiento. Va subiendo de donde estuvo el punto de aire que sacó la burbuja. Y es un proceso muy similar al de una burbuja de aire elevándose desde el fondo del agua. ¿Qué sucede cuando la burbuja se separa o el pensamiento se separa de la conciencia? Aparece lo que en la psicología se llama el ego. Este pensamiento es mío. Yo pienso así, en mi opinión, a mi parecer, desde mi punto de vista. Yo digo que, yo pienso que, porque ahí se convierte el pensamiento en una forma de actuar y de ser. Y ahí está el ego. Conforme el pensamiento se expande, esta energía se dispersa y se debilita. Y cuanto más se aleja de la conciencia el pensamiento, entonces se genera una distorsión. Es decir, una mala interpretación del pensamiento. En la, en la conciencia, regresas conmigo, en la conciencia hay paz, hay amor. Estás hablando de la perfección, esperando tus indicaciones. Estás hablando de Dios, estás hablando del éter, estás hablando de lo no manifestado. Ahí hay paz, ahí hay amor. Ayer te lo presenté. Cuando, de acuerdo a lo que pusiste en la conciencia, lo que recibió la conciencia como indicación, se crea la burbuja de pensamiento que empieza a surgir. Y cuando el pensamiento se aleja de la conciencia, se empieza a distorsionar. De hecho, hay un miedo. Él, él, es como cuando cortan el cordón umbilical. Y ahora el pensamiento se siente solo y yendo hacia tu mente, hacia tu cerebro. Y ya va distorsionado como miedo, como angustia. Y cuando, una burbuja, cuando sale y llega a la, a la superficie, estalla, estalla. O sea, hace, y ya no aparece más. Ese aire que estaba comprimido en la burbuja se une al aire que está afuera del, del estanque o donde está el agua. Bueno, el pensamiento cuando estalla es cuando llega precisamente al cerebro y se integra con, con la, con el cerebro, con la parte del cerebro. ¿Me das, por favor, la siguiente filmina? Finalmente, entonces, el pensamiento estalla como una burbuja al llegar a la superficie del agua, lo cual ocurre con un pensamiento al llegar a la superficie de la mente. Y ahí ya empezamos a darle una interpretación al pensamiento. La siguiente, el estallido del pensamiento en la mente ocurre exactamente cuando la persona se hace consciente del pensamiento que tiene y actúa conforme a ese pensamiento. Es cuando la persona me dice, yo pienso que, y la, y hace eso que piensa. Eh, yo digo que, y hace eso. Eh, se me ocurre que, y hace eso. Fun, opera con, eh, en función de sus pensamientos. Pero como ya vienen bastante distorsionados, ya vienen eh, hechos para que no puedas tener una, una mente eh, funcional, una mente proactiva, ya empiezas a tener limitaciones, angustias, miedos, eh, sufrimiento y demás. La siguiente, por favor, acuérdate, un pensamiento te lleva a la acción en función de las vibraciones o emociones internas dominantes que serán eh, las responsables de generar una emoción que finalmente genera una conducta. Eh, en programación neurolingüística lo explicamos así. Un pensamiento genera una emoción. Hay algunos autores eh, neurocientíficos que lo ponen al revés, que primero está la emoción y luego el pensamiento. No importa, o suceden simultáneos. Viene el pensamiento y la emoción en una fracción de segundo. La emoción genera estrategias mentales, o sea, la emoción genera formas de pensar, a lo cual se le llama estrategias mentales. Te lo repito, pensamiento, emoción, estrategias mentales. Esa forma de pensar te lleva a tener conductas. Entonces, fíjate, la conducta proviene de tu forma de pensar o estrategias mentales, que a su vez proviene de una emoción, que a su vez proviene de un pensamiento, ya hasta ahí llega la neurociencia, porque las neurociencias no explica de dónde vienen los pensamientos. Ahora, con la física cuántica y el trabajo de los físicos cuánticos, dicen, vienen de lo no manifestado como todo, como todo en la vida. Así que, lo que tengas en la conciencia, generará pensamientos A, o pensamientos B, o pensamientos C, que tendrán una emoción A, una emoción B, o una emoción C, que tendrán una estrategia mental A, una estrategia mental B, o una estrategia mental C, que te llevará a conductas A, conductas B, o conductas C, que a su vez te llevarán resultados A, o B, o C. Así de simple está este asunto. Entonces, la gente trabaja con los resultados. Quiero cambiar mis resultados, me abro a la abundancia, soy un triunfador, y no va para atrás. A veces, si eres muy insistente, mueves un poco tus conductas con ese tipo de afirmaciones, pero hasta ahí llegas. Es muy difícil que muevas tus estrategias mentales. Y si lo lograras con mucho esfuerzo de afirmación, no mueves tus emociones y no mueves tus pensamientos. Entonces, ahí puedes darte cuenta, la siguiente, por favor, que los resultados en tu vida son consecuencia de malas conductas, que a su vez vienen de malas estrategias mentales, que a su vez vienen de malas emociones, y que a su vez vienen de pensamientos tóxicos. La siguiente, aquí la siguiente, tus conductas, por ejemplo, de temor, reflejan tus estrategias mentales de temor, que vienen tus emociones de temor, que a su vez provienen de pensamientos de miedo. Ahí lo tienes claro. Y la pregunta es, ¿y cómo cambio mis pensamientos? Necesitamos llegar a la conciencia. El día de hoy, por primera vez en la vida, vas a aprender a poner distancia entre un pensamiento y otro, esos 60.000, y cuando lo haces, por primera vez te puedes asomar a la conciencia. Y eso vamos a enseñarte el día de hoy. Hemos creado un entrenamiento donde los instructores cuánticos certificados con PNL van a poder crear una matriz de pensamiento en los alumnos, y bueno, y en ellos también. Y cuando tienes una matriz de pensamiento, los pensamientos empiezan a surgir menos frecuentemente. Mucha gente lo puede lograr después de 10, 20 años de meditación, en el yoga, en la meditación, y ayuda mucho, y saben lo que es esto. Pero los que no meditan y dicen, no, yo no quiero pasarme 10 años en flor de loto, o no, lo puedes hacer creando una matriz de pensamiento. Y esa matriz de pensamiento cada vez va a ir filtrando más los pensamientos que no deseas. Imagínate tener el poder para poner en ti una matriz de pensamiento y enseñarle a la gente a tener una matriz de pensamiento. Ok, vamos a la siguiente filmina. Significa que tus conductas esencialmente reflejan de qué manera has estado pensando, con pensamientos tóxicos. Sucede que mientras más se aleja el pensamiento de la conciencia pura, donde es amor, bondad y demás, más energía pierde, y como consecuencia, muy probablemente se transforme en un pensamiento tóxico. Ustedes han escuchado eso mucho, aléjate de la gente tóxica, mi pareja es una tóxica, mi esposo es un tóxico. No, la persona tiene pensamientos tóxicos, y por eso tiene conductas tóxicas. Acuérdate, si cambia el pensamiento tóxico, cambia sus emociones tóxicas, cambia sus estrategias mentales tóxicas, cambia sus conductas tóxicas, y los resultados cambian. Lo mismo, la siguiente. Entonces, un pensamiento tóxico es la causa de una conducta tóxica. Quiere decir que una persona que tiene una conducta abominable tiene pensamientos abominables. Eso es todo. Y tú vas a decir, ¿cómo le ayuda a una persona a dejar de tener pensamientos abominables o tóxicos? Haciendo pausas entre los pensamientos que te permitan entrar a la conciencia pura y sembrar lo que tú quieras. Amor, abundancia, salud, felicidad, lo que tú quieras. Eso es lo que hacemos cuando estamos con un cliente que tiene un dolor. Sabemos que esa es una conducta tóxica, que viene de bla, 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 bla. No me interesa. Pero si yo logro entrar a su conciencia y poner paz, ausencia de dolor, de ahí, de esa conciencia, pasa a pensamiento, y de ahí pasa a emoción, y de ahí pasa a estrategia mental, y de ahí pasa a conducta y a un resultado, lo cual lleva segundos. Para la física cuántica esto es casi instantáneo. Cuando decimos que el observador afecta al observado y hay experimentos que han hecho, el experimento no se afecta en dos horas, el experimento no se afecta en diez minutos, el experimento no se afecta en un minuto, el experimento por la conciencia del observador se afecta instantáneamente, cero segundos. Por eso el cambio es tan rápido. Claro, hay condiciones de enfermedad más graves que una diabetes, que tiene una serie de situaciones que van derivando en ese proceso, es decir, la diabetes es una falta de un bioquímico llamado insulina que genera el páncreas. Entonces, vamos a la insulina. Ah, pero la insulina la genera el páncreas. Ah, pero el páncreas es un órgano que se afecta por ciertos pensamientos cuando la persona dice, ya no hay dulzura en mi vida, mi vida es amarga. Ah, ah, entonces vamos a los pensamientos de amargura. Ah, pero los pensamientos de amargura vienen de la conciencia. Vamos a la conciencia, a poner dulzura en la vida. Y ya se mueve inmediatamente. Pero como está dañado el órgano bastante, puede llevar semanas, dije semanas, no meses, recuperar un estado cuántico de salud. La salud y la enfermedad son estados cuánticos. Todo en la vida son estados cuánticos. Tu abundancia o la carencia es un estado cuántico. El amor o el desamor es un estado cuántico. Todo es un estado cuántico. Erwin Schrodinger hizo la ecuación de la realidad y dice, cualquier realidad humana, mecánica, materia, cualquier realidad es consecuencia de unas superposiciones cuánticas y eso genera un colapso de la función de onda para la realidad. Y dicho de una manera mucho más sencilla es lo que tengas en tu conciencia va a generar esas superposiciones cuánticas. Primero en el campo punto cero, lo vimos ayer. Después esas superposiciones cuánticas van a acomodar las partículas subatómicas. Viene un colapso de la función de onda y se forma el átomo o la materia y ahí vamos. Entonces, esto está probado científicamente. Es una ciencia que se llama física cuántica. La física moderna es cuántica. La física newtoniana es física vieja, obsoleta. Entonces, un pensamiento tóxico, perdón, una conducta tóxica, volvemos a la filmina, un pensamiento tóxico genera una conducta tóxica. O dicho de una manera, la conducta tóxica viene de un pensamiento tóxico. Y la pregunta que te estás haciendo es ¿podemos filtrar los pensamientos para que no me lleguen más pensamientos de carencia, de enfermedad, de desamor? Sí, solo necesitas crear una matriz de ajuste de pensamientos. Solo necesitas crear una matriz de ajuste de pensamientos. Y para ello usas el intelecto, tu razonamiento, para nuestra salud y nuestro bienestar. Y lo vamos a hacer ahora. Voy a llevarte con un ejercicio a que veas cómo puedes empezar a dejar espacios entre pensamiento y pensamiento, ajustando la matriz de pensamientos. No por un ejercicio lo vas a lograr. Ahora, requieres un entrenamiento mayor, pero no quisiera hablarte teóricamente. Me gustaría que lo vivieras en ti. Porque es la única forma de decir, ah, ya entendí. Ahora sí, me gustaría aprender más y aprender total. Pero necesito... Esto es como cuando vas al supermercado y te dan una probada de la salchicha o el jamón. Dices, ese es el que quiero. Pero si no lo vives, estaríamos hablando teóricamente. Por eso vamos a hacer un ejercicio. Así que recuerda que han sido el conjunto de tus pensamientos lo que te han llevado a donde estás hoy en día para bien o para mal. Y yo sé que hay pensamientos que te han llevado a cosas buenas. Esos déjalos. Esos no los cambies. No todo es malo en tu vida. Pero aquellos pensamientos que te han llevado para mal, esos son los que necesitamos cambiar. Acuérdense que hay dos emociones básicas reconocidas en la neurociencia. El amor o el miedo. Desde los pensamientos del miedo es mal. Y de los pensamientos del amor es para bien. Estas son las dos emociones básicas. De ahí vienen todas. Por ejemplo, del amor viene la paciencia, la tolerancia, la empatía, la compasión. Y del miedo vienen los celos, el odio, el resentimiento, la amargura, la angustia. Todos se derivan de dos. Amor o miedo. ¿Ok? En la siguiente, los pensamientos de miedo nacen de la sensación de separación que se experimenta cuando el pensamiento se separa de la conciencia pura que es lo que le dio origen. Cuando la burbuja va subiendo, que es el pensamiento, es como que, ¡ay, me separé de mi mamá! ¡Me separé de la conciencia! Y entra en miedo. El miedo, la siguiente, gracias, nace de la dualidad. Como el pensamiento ya no está unido a la capacidad y limitada la conciencia, genera la dualidad. La conciencia está en un lado y yo estoy en otro. Así que percibe que está solo, intenta compensar su pérdida y para ello crea una distorsión que se llama el miedo. ¿Ok? Operar tu cerebro desde el miedo te paraliza poderosamente. Sin embargo, operar tu cerebro del amor es mucho más poderoso, mucho más que operarlo desde el miedo. Pero, pero por mucho. ¿Ok? Cuando tú programas el funcionamiento de tu cerebro desde el amor, el cerebro responde de la manera correcta como originalmente fue diseñado y se activan zonas del cuerpo que se llama, del cerebro que se llama cuerpo estriado. El cuerpo estriado, la siguiente, es una zona del cerebro, después búscala si quieres en Google, no ahora, está relacionado con la voluntad, con las emociones y según los descubrimientos recientes de la neurociencia, crea respuestas físicas a los pensamientos. O sea, ya ahora se ha descubierto que los pensamientos influyen en una parte del cerebro que se llama cuerpo estriado y que este es el que determina las acciones, las conductas y la voluntad. Así que como puedes ver, volvemos a la firmina, va a crear respuestas físicas a los pensamientos y entonces podremos enfrentar de mejor manera cualquier evento de nuestra vida, siempre y cuando los pensamientos sean de amor. La siguiente, esto significa que tus conductas reflejan esencialmente de qué manera has estado pensando, pensamientos tóxicos o bien pensamientos de el amor. Esta es la importancia de romper con el pasado del miedo y modificar estas redes neuronales. Se llama plasticidad neuronal y se ha visto que se modifican las redes neuronales de los pensamientos tóxicos de miedo y esto es perfectamente posible. Ahora con los resonadores, con la resonancia magnética funcional, se mete la persona a un túnel y se ve el cerebro y se ve las zonas del cerebro y se ve en vivo como hay un cambio de las redes neuronales. Esto en la neurociencia se llama plasticidad neuronal que es la capacidad de las neuronas de modificarse, de la capacidad de las redes neuronales de cambiar y se observa, se observa ahí con estos aparatos. Ahora se puede observar. Esto hubiera sido teórico hace 50 años. ¿Ok? Bueno, todo esto nos lleva entonces a la importancia de filtrar los pensamientos. Es como, no sé cómo le llamen en tu país, regresas un momento conmigo, no sé cómo le llamen en tu país cuando cuando cuelas algo, colador, filtrador, no sé cómo le llamen, por ejemplo, tienes, moliste algo en la licuadora y lo pasas por este, esta red y pasa nada más el agua y se quedan las semillitas ahí. Este es una, este es más o menos la, lo que pasa con los, con los pensamientos. Vas a empezar a poner en la conciencia una, una matriz de pensamiento que cuando venga un pensamiento que no sea adecuado se va a parar ahí y no sale de la, de la, de la, este, a la, de la conciencia hacia el exterior. Ok. Bueno, entonces, fíjate qué interesante lo que te estoy explicando. En el curso que vamos a dar de doce días le vamos a enseñar al estudiante a crear esa matriz de pensamiento. Para empezar todos ellos van a ponerse la matriz y luego van a salir al mundo a hacer este ejercicio que voy a hacer mucho más amplio. Yo voy a hacer una cosita mínima y van a salir al mundo a hacerlo con los, con la gente. Entonces, eso le va a enseñar a las personas a ese cernidor, en México le llaman colador, no sé cómo se llama en tu país, va a cernir y no va a permitir salir pensamientos tóxicos. Ok. Entonces, amigos, es una oportunidad única, es la primera vez que vamos a formar instructores entrenadores cuánticos con PNL. Acuérdate, el observador afecta al observado y los ejercicios de PNL te sacan y observas la situación, creas un avatar, es una maravilla, pero si además pones la matriz de pensamientos, ¡guau! Son 60,000 pensamientos al día, necesitamos tener esa matriz. ¿Te gustaría aprender cómo hacerlo? ¿Te gustaría enseñar esto? Bueno, aprender cómo hacerlo puede ser como ahorita que alguien te guíe. Enseñar cómo hacerlo es pasar por el entrenamiento de 12 días, del 12 al 24, 23 de marzo en Los Ángeles, California y van a ser los pioneros, la primera generación de personas que se llaman entrenadores cuánticos con PNL, una maravilla y el método que usamos se llama método cuántico de cambio, es quantum change method, pero en español sería método cuántico de cambio y lo más importante es esa matriz de pensamiento y van a ayudar a la gente a eliminar esos dolores, esas enfermedades y mejorar la economía. Así que eso es lo que vas a aprender. Bueno, ahora la pregunta es ¿te gustaría tener un primer contacto con la conciencia? ¿te gustaría darte una pruebita de esto que estoy hablando de la matriz de pensamientos? Bueno, vamos a hacer un ejercicio con muchísimo gusto. Mira, cuando tú pones un espacio de tiempo, un segundo, dos segundos, tres segundos, entre un pensamiento y otro, ese momento de ausencia de pensamiento te permite sentir la conciencia, percibir la conciencia, tener acceso a la conciencia. cuando he hecho este ejercicio mucha gente se emociona mucho porque dice sentí como si estuviera tocando a Dios y sí, si tú quieres llamarle a la conciencia no como los físicos cuánticos, la conciencia del observador y a lo no manifestado le quieres llamar Dios, este ejercicio te va a permitir sentir tantitito la la pues la presencia o la conexión con Dios va a ser muy breve porque viene otro pensamiento y que desconecta los monjes lamas después de diez años los grandes meditadores pueden mantener eso en un estado permanente por días incluso y ellos se sienten tan emocionados de tocar a Dios que se quedan ahí horas horas y no quieren salir ni a comer se quieren quedar ahí tocando a Dios tocando la conciencia pura así que te gustaría tener ese primer contacto con la conciencia ir más allá del conocimiento ponme por favor en el chat si si me gustaría para saber si de veras les interesa o no entonces vas a vivir lo que es tocar un momento la divinidad lo que es tocar un momento lo que es no manifestado antes que los pensamientos antes de la existencia del campo punto cero antes de la existencia de un solo átomo ahí está muy bien vamos a hacerlo con mucho gusto para que tengas una probadita y vivas en ti y veas que todos 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 podemos mediante una tecnología que le llamamos el método cuántico de cambio quantum change method es una marca registrada que hemos creado puedas entrenarte y tener esa matriz de pensamientos y tener la calidad de vida que deseas el amor que deseas la vida que deseas ok y después impactar en la comunidad impactar con tu familia hacerlo con tus hijos hacerlo con tu esposa recuperar la pasión el amor la conexión con los hijos tener una familia hermosa sin peleas sin discusiones sin distanciamientos tener una mejor economía tener una mejor salud ok listos amigos vamos a hacerlo con mucho mucho gusto para ustedes muy bien te voy a pedir por un momento antes de empezar pídele ahí a tus hijos o a tu esposa o a quien esté que no te molesten suspende el chat porque ya ves que hay unos chats cada vez que llega un chat entonces por un momento ponle silenciador olvídate unos minutos de estar atento al chat a los correos cosas que nos distraen si estás en una casa y hay gente diles me dejan hacer un ejercicio voy a cerrar la puerta 10 minutos no me molesten no entren porque si estás en el ejercicio llega el niño mamá mamá puedo prender la tele te sales del ejercicio entonces pídeles un ratito nada más unos minutos no es un ejercicio que lleva una hora pídeles unos instantes y aleja el celular y todos estos aparatos que te pueden generar distracción muy bien amigos siéntate cómodamente y cierra tus ojos cierra tus ojos y con tus ojos cerrados pon atención a tus pensamientos y déjalos pasar no los analices síguelos si quieres para ver a dónde van y pon atención a tus pensamientos limítate a observar los pensamientos sin analizarlos es como un ir y venir de pensamientos recuerda son 60 mil al día quédate así observando los pensamientos durante unos segundos viene un pensamiento viene otro no los analices no no analices por qué estoy pensando esto por qué aquello solo quédate con tus ojos cerrados respirando y poniendo atención a qué pensamientos llegan qué qué tipo de pensamientos llegan y síguelo si quieres un momento pero no te pongas a analizarlos ok y ahora empieza la magia quiero que te preguntes cuál será mi próximo pensamiento es decir tú sabes que salen como esas burbujas de el agua de tu conciencia entonces pregúntate cuál será mi siguiente pensamiento y ponte a analizar cuando llegue vuelve a preguntarte ahora cuál será mi siguiente pensamiento cuando llegue pregúntate nuevamente y ahora cuál será mi siguiente pensamiento pon atención a cuál es tu siguiente pensamiento una vez que te preguntas cuál será mi siguiente pensamiento y aparece el pensamiento déjalo ir de dónde vendrá mi siguiente pensamiento cuál será y pon atención al tiempo que tarda en llegar el siguiente pensamiento puede ser un segundo dos segundos cuando llegue déjalo ir y pregúntate nuevamente y ahora cuál será mi siguiente pensamiento y esa pausa en la que no hay pensamiento te permite sentir la conciencia pura para ayudarte ese intérvalo de pensamiento y pensamiento te permite percibir por primera vez la conciencia pura que es de dónde vienen los pensamientos así que sigue haciendo el ejercicio cuál será mi siguiente pensamiento y para ayudarte y hacer más larga la pausa entre pensamiento y pensamiento pregúntate de qué color será mi siguiente pensamiento y ponte a observar de qué color es el siguiente pensamiento y nota cómo al estar esperándolo para ver el color hay un momento un intérvalo en donde no hay pensamientos cuando venga vuelve a preguntarte ahora de qué color será mi siguiente pensamiento y cuando venga ese intérvalo entre pensamiento y pensamiento nota lo que pasa en tu cuerpo en tu ser cuando por primera vez puedes tocar un segundo dos segundos la conciencia ahora pregúntate qué aroma tendrá mi siguiente pensamiento qué textura tendrá será blando será duro y conforme te lo preguntas nota cómo hay un pequeño intérvalo de segundos uno dos tres entre que aparece el pensamiento y lo puedes identificar si tiene aroma y ese momento ese intérvalo te permite sentir en tu ser la conciencia pura ahora pregúntate qué sonido tendrá mi siguiente pensamiento cómo sonará y ponte atento para que cuando llegue el pensamiento descubras qué sonido tiene mientras eso pasa esos intérvalos breves de tiempo te permiten tocar la conciencia qué color tendrá mi siguiente pensamiento qué aroma tendrá mi siguiente pensamiento qué sonido tendrá mi siguiente pensamiento y en lo que llega siente la conciencia pura es un momentito donde puedes tocar la paz de Dios qué sonido tendrá mi siguiente pensamiento qué color tendrá mi siguiente pensamiento qué aroma qué pensaré cuál será mi siguiente pensamiento y cuando esté el intérvalo entre pensamiento y pensamiento conecta con la conciencia de qué color será mi siguiente pensamiento qué sonido tendrá mi siguiente pensamiento qué aroma y en lo que llega así sea un segundo dos tres conecta con la conciencia pura con Dios de qué color será mi siguiente pensamiento qué aroma tendrá mi siguiente pensamiento qué sonido tendrá mi siguiente pensamiento enfócate en los colores qué colores tendrán mis pensamientos para ver si la pausa se alarga ahora enfócate en los aromas qué aroma tendrá mi siguiente pensamiento cuando llegue vuelve a decir y ahora qué aroma tendrá mi siguiente pensamiento y esa pausa te permite sumarte a la conciencia pura a lo no manifestado al lugar de donde vienen tus pensamientos ahora los sonidos qué sonido tendrá mi siguiente pensamiento qué sonido tendrá el siguiente y observa cómo esos intervalos entre que llega el pensamiento para que descubras el color el aroma o el sonido generan una sensación increíble en todo tu ser al contactar con la conciencia pura qué aroma el siguiente qué aroma tiene el siguiente pensamiento y toca la conciencia cómo sientes esos espacios donde no hay pensamientos qué sonido tendrá mi siguiente pensamiento qué sonido tendrá mi siguiente pensamiento muy bien ahora te voy a pedir suavemente espacio que abras tus ojos y ponme en el chat qué sensación pudiste tener en esos intervalos hay personas que tienen dos tres segundos de intervalos hay personas que están mínimo el intervalo porque llega rápido el pensamiento que no alcanzan a sentir a la conciencia mucha paz paz y tranquilidad adelante y si no tuviste intervalos está bien es cuestión de práctica tiene un dolor fuerte en el centro de la frente es el tercer ojo paz relajación tuve varios intervalos muy bien mucha paz y tranquilidad muy bien un destello en mi mente muy bien paz y tranquilidad bueno muy bien muy bien gracias fíjense gracias gracias por sus comentarios una vez que aprendemos a base de practicar alargar esas esas pausas podemos instalar sembrar en la conciencia lo que queremos como una semilla para que vengan muchos 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 pensamientos acordes a lo que sembramos amor paz salud economía etcétera pero muchos 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 gracias amigos gracias calor en mi cuerpo ah mira dice mi intervalo fue muy largo y sentí algo que latía dentro de mi cabeza que bello hay personas que pueden ir a base de este ejercicio alargando alargando el intervalo y cuando lo haces tocas esa paz precisamente esa tranquilidad que es la conciencia pura que no es energía es lo que da origen a a la energía esa paz esa conciencia pura no es la materia pero da origen a la materia esa conciencia no es pensamientos pero da origen a los pensamientos bienestar a veces hay gente que se queda dormida sueño entran en trance esa es una imagínate por un momento wow que aprendías a tener una matriz de pensamiento y pudieras poner ahí como una un cermidor una coladera para que solamente surgieran pensamientos no tóxicos a base de unas prácticas que se hacen cuando damos el curso de instructor sales con una casi incapacidad de tener pensamientos negativos y de repente pasan días y dices ay no he pensado nada malo en el día wow wow y cada vez tu conexión con la divinidad es más fuerte por eso les he dicho que yo soy fanático de Dios porque lo he sentido a mí me dicen tú crees en Dios yo le digo no no creo en Dios creer en Dios cuando si yo te dijera que yo creo en Dios es como decirte que yo creo que mañana va a ser viernes no yo sé que mañana va a ser viernes creer decir si creo en Dios sería como decir yo creo que pasado mañana va a ser sábado no es que yo lo sé que mañana va a ser viernes y después sábado no puedo creer en Dios sé lo he sentido no es creer sé 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 que existe sé que hay algo yo le llamo Dios pero le puedes llamar la conciencia le puedes llamar lo no manifestado la matrix la latice lo que como quieras llamarle ahí está y lo tocas y todo tu cuerpo tiene una sensación de bienestar muy grande entonces imagínate que pudiéramos que lo hacemos que pudieras colocar en alguien que amas y que esté enfermo esa semilla en esos momentos en que se alargan los pensamientos pudieras sembrar con palabras unas semillas para esto las palabras se ponen en imágenes no pronunciadas paz amor pero en palabras como si fuera una una tableta que tiene eso una hoja que tiene eso escrito y que pudieras poner eso en la conciencia de una persona wow fíjate mañana lo vemos más a fondo pero en el evangelio de San Juan dice fíjate lo que dice en el principio fue el verbo fue la palabra y la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios claro claro ahí estaba repito en el principio fue la palabra y la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios claro y si tú ves cábala en cábala que es como la parte esotérica del judaísmo hay unos eventos en donde Dios platica con las letras para escoger con qué letras va a crear el universo ¿verdad? entonces por eso le llamamos a esto entrenador cuántico inquebrantable es un entrenador cuántico con PNL que no se puede romper o quebrar porque tiene el poder de llegar a la conciencia ¿ok? entonces de eso se trata este entrenamiento de platicarte un poco lo que una persona va a vivir en esos 12 días y ahora imagínate salir de esos 12 días y dedicarte a enseñar 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 que llegue a tu curso una persona con un problema y demás y le ayudes a instalar la matriz de pensamientos y le provoque poner en su mente la conciencia de la persona lo que ella quiera y vas a ver los cambios al principio lo haces tú llega una persona con un dolor yo ya sé que su conciencia es esa entonces pongo un dedo en su hombro y otro dedo en el hombro de una persona sana que no le duela el hombro o la rodilla y rum paso la paso la conciencia y wow en ese momento instantáneamente no tengo una persona pongo el dedo donde hay dolor y otro dedo en una parte donde no haya dolor o en mí y en ese momento inmediatamente la persona suspende el dolor porque la conciencia recibe esa información inmediatamente empieza a generar partículas átomos moléculas células afecta todas las células afecta los átomos las partículas las células los tejidos los órganos y la persona se compone es física cuántica no es esotérico es física cuántica pura ok así que es increíble fíjate bien si los pensamientos son energía y ocurre que nunca se agotan porque nunca te has quedado sin pensamientos no sería evidente que la fuente de los pensamientos sería una energía inextinguible que nunca se acaba y cuál es esa energía ok la siguiente así que aprovechar de manera directa la fuente de poder que está detrás de los pensamientos que es la conciencia puede tener una influencia curativa cuántica en tu vida de proporciones inmensas gigantescas como jamás lo imaginaste y esto ayuda en las enfermedades las relaciones personales y los éxitos económicos ok así que si te interesa tener una entrevista en el chat está un link donde le puedes dar pide tu entrevista porque amigos les tengo una buena y una mala para mí la buena es que este grupo ya se está llenando la mala es que te puedes quedar fuera entonces dale link al link llena tu solicitud y que te hagan una entrevista porque fíjense que aquí no vamos a aceptar nada más la gente que tenga dinero para pagar sino gente que esté comprometida con ayudar con difundir este mensaje así que como puedes ver la siguiente este es el poder que obtendrás para aprender y enseñar cuando te conviertas en un conferencista cuántico con PNL para curar la salud el amor y el dinero y si te preguntas ¿y cómo lo voy a curar? entrando a la conciencia de la persona y a la tuya si quieres porque durante estos 12 días a los primeros que vamos a curar es a ustedes yo directamente van a salir curados de la salud el amor y el dinero pero luego ¿cómo lo vas a hacer? dices bueno ¿cómo lo voy a hacer? te vamos a dar técnicas que permiten entrar a la conciencia de tu cliente e instalar ahí palabras o mensajes que vayan para la salud del amor y el dinero y modifiquen todo lo que vimos hace rato como el dinero es malo el dinero echa a perder a la gente y demás no son pensamientos positivos no es afirmaciones no es nada de esto te voy a decir algo y te lo voy a decir con mucho amor y mucho respeto a nuestros maestros una persona que hace esto y lo maneja muy bien es Joe Dispenza Joe Dispenza él en el accidente despedazó sus vértebras y con la conciencia modificó y se reconstruyeron sus vértebras es un caso excepcional no me no me creas vea un curso con él de tres días te puede costar cinco o diez mil dólares y vaya que lo conozco lo he contratado lo hemos lo hemos invitado a nuestros cursos he platicado con él personalmente es una figura cualquier curso de este tipo te cuesta cinco diez mil dólares pero es para los americanos nosotros somos latinos y no tenemos esas posibilidades de pagar diez mil veinte mil dólares así que aprovecha esta oportunidad aprovecha ¿cuál es nuestra promesa? nuestra promesa es que vas a obtener el conocimiento para crear esa matriz de pensamiento y las herramientas la matriz de pensamiento para enseñar con seguridad absoluta cómo sanar la vida de las personas en el amor la salud y el dinero y cuando tú seas un entrenador cuántico podrás tener esa capacidad de ayudar pero lo más interesante es que mientras lo haces adelante a la vez que sanas tu economía tu salud y tus relaciones de pareja porque cuando haga las técnicas ahí en el entrenamiento vas a estar siendo tú el que va a practicar o sea yo lo voy a hacer mira pa 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 y voy a practicar contigo y ahí ya sanaste tu economía tu salud y tus relaciones de pareja todas estas habilidades las vas a obtener en los doce días del curso intensivo entrenador cuántico enquebrantable y te va a ahorrar un año de entrenamiento mensual me han preguntado si más adelante alguien puede tener acceso a esta información sí pero es un curso de un año es un curso de un año y aquí esto es en doce días entonces te ahorra un año de entrenamiento mensual y si eres un expositor un conferencista cuántico enquebrantable un entrenador de esta manera puedes empezar a ganar dinero dando cursos ya la propuesta entonces para que lo hagas es que te conviertas en un conferencista cuántico enquebrantable obteniendo el poder para aprender y enseñar cómo sanar la vida de las personas en el amor en la salud en el dinero y fíjense algo interesante que estoy haciendo por primera vez este curso no este curso mis cursos de entrenadores los doy desde hace 10 años esta es la primera vez vas a ser de los pioneros la primera generación en el planeta por primera vez vamos a poner un entrenamiento adicional para que las personas les vamos a dar el paso a paso de cómo hacer tus primeros cursos todo te vamos a dar la carta de ventas te vas a dar toda la tecnología vamos a traer un experto de altísimo nivel en cómo crear cursos y este te va a dar un entrenamiento de todo un día para que ya salgas pero además va a haber un acompañamiento de tres meses para enseñarte cómo hacer tu primer curso va a haber dos sesiones al mes con esta persona en vivo con este gran gurú y vas a decirle a ver yo mi primer curso me salió medio chueco nomás tuve 10 personas o 5 no, no, no hazle estos ajustes vas a tener esa asesoría para que nos aseguremos de que logres ser un entrenador cuántico de éxito como puedes ver tenemos cupos limitados debido al aforo del salón así que por favor aprovecha ya que esta filmina de 60 la tengo que cambiar a 70 entonces dice Marité tenemos que poner la conciencia por ejemplo el amor en caso de cáncer que es lo contrario a la rabia sí pero tú como entrenador cuántico vas a ayudarle a la persona desde tu conciencia por eso tocas a la persona no puedo hacer el ejercicio pero si aquí tuviera una persona yo haría este proceso la saco de ella en forma imaginaria y que se ve ahí con el cáncer el ejemplo tienes con Joe Dispenza que tenía la columna hecha a pedazos Ed se sale de él porque acuérdate el observador afecta al observado necesitas convertirte en un observador de tu circunstancia para que puedas instalar lo que necesitas en la conciencia como observador y cuando regresas empieza a brotar eso desde tu conciencia a la realidad entonces te sales ves el cáncer ves la situación que lo generó y entonces ahí instalas en la conciencia del observador que eres tú observando la situación y luego regresas y entonces empieza a cambiar todo por eso necesitas las técnicas de la PNL que se llama edición personal o que se llama tercera posición siempre que estés como observador dispensa se observaba ahí dañado y entonces reparó esto lo sé porque lo platiqué con él entonces esto es lo que hizo y nos lo dio en las pláticas entonces ahora la física cuántica explica por qué pasa eso que cuando te sales se repara porque el observador afecta al observado y la física cuántica dice la conciencia del observador afecta al observado entonces cuando me salgo detecto lo que necesito usando mi patrón o mi matriz de pensamientos instalo en mi conciencia lo que necesito regreso y entonces eso empuja por mil la sanación haciendo eso y si quieres lo puedes hacer con la técnica de otorgando un perdón me separo y desde ahí como observador creo en mí la conciencia y hago la técnica de otorgando el perdón el SIDA es producto de culpabilidad sexual la el SIDA surgió en la comunidad homosexual se ha dicho que un mono y demás no y no se cura al nivel de que nunca dejas de tener el virus porque hay investigadores que dicen es que no es un virus es una condición el SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida la S es síndrome la I es inmunodeficiencia adquirida es la A ok entonces síndrome de inmunodeficiencia adquirida ok entonces tus defensas se paralizan tu sistema de defensas no trabaja y entonces la persona se muere de una gripa de una diarrea y demás no de SIDA lo que pasa es que el sistema de defensas no activa por una culpabilidad sexual cuando tú te separas te das cuenta que ese es el problema activas perdón te perdonas sí sin problema y lo que se ha encontrado lo que hemos visto y lo he hecho con no miles pero sí cientos de casos mujeres y hombres con SIDA es que ya no tiene que estar tomando el medicamento para las gamas globulinas o sea las defensas artificiales estarse inyectando defensas sus defensas suben pero si esa persona tiene una relación sexual transmite la situación o sea sigue siendo digamos entre comillas portador pero no le da la enfermedad Magic Johnson el basquetbolista le detectan SIDA pero él no tenía culpabilidad sexual él hace su vida normal pero si él tiene sexo con una persona le transfiere la condición entonces pero no tiene que estar tomando gamas globulinas es decir no tiene que estarse son carísimas además los tratamientos de SIDA porque esas gamas globulinas cuestan mucho dinero entonces lo que hace es recuperar las defensas pero no puedes tener relaciones sin protección la brujería existe mira fíjate que no es que sea brujería es que hay personas que usan esto negativamente tratan de afectar la conciencia de la persona para mal y crean en la conciencia de la persona eso y si llegan a afectar en algunos casos pero no es porque exista la brujería que pasa cuando ese dolor es causado por algo mecánico como una hernia entonces hay que atacar la hernia no el dolor el dolor es por ejemplo una rodilla un tobillo el hombro personas que tienen dolores físicos porque le duele por mala posición es muy común por ejemplo gente que trabaja la computadora en la cama y está así trabajando todo chueco que está generando una tensión muy fuerte en su columna y en sus hombros y al cabo de dos tres horas le duele el hombro y si esto lo hace todos los días trae un dolor mecánico que se tiene que trabajar ok pero si es por una hernia se trabaja la hernia con personas con demencia ¿qué pasa con ellas? mira no te puedo decir que se les quita pero mejoran mucho la demencia senil se da por una destrucción de neuronas en el cerebro por un desacomodo neuronal hay una las redes neuronales empiezan a desconectarse entonces paras paras ese proceso y evitas que esto avance y hay algún grado de recuperación dependiendo del daño que ya se causó neuronal ¿qué pasa si no tuve conciencia de que son pocos? es poco a poco es un entrenamiento no te puedo dar el curso completo pero en un curso completo de cuatro horas de ocho horas o dieciséis horas todos los que van al curso logran esto la matriz de pensamiento lo que pasa que lo estoy haciendo aquí como pequeñas probaditas y hay personas que cuando les digo piensa o analiza cuál de qué color va a ser tu siguiente pensamiento y piensan algo así ¿no? qué loco ¿por qué el mundo está diciendo que se te fue el pensamiento y ya vinieron cincuenta pensamientos en la pregunta de por qué te estoy diciendo que qué color qué loco ¿no? ¿cuál será el aroma? y tú dices ¿qué? los pensamientos ya está los pensamientos ya te ganó el pensamiento y no pudiste hacerlo pero poco a poco con calma no te presiones ¿se maneja energía o siguen usando las técnicas de PNL? las mismas técnicas se les mete turbo porque se les mete la física cuántica y la física cuántica es turbo siguen siendo las mismas técnicas de hecho fíjate que todas las técnicas de PNL manejan la tercera posición pero ahora si en la tercera posición tú creas un patrón una matriz de pensamientos y creas en la conciencia las semillas que necesitas cuando regresas aparte de dar recursos y capacidades le metes turbo por la física cuántica ¿ok? muy bien incorpórate por favor la siguiente incorpórate a esta nueva comunidad de entrenadores cuánticos ¿y cuál es la importancia? vas a ser de los pioneros de los primeros los primeros en el planeta tierra en tener este entrenamiento de la matriz de pensamiento la importancia de ser de los pioneros es que vas a obtener una gran ventaja competitiva la siguiente así que como te dije conviértete en un instructor cuántico con PNL certificado vas a recibir tu diploma en tan solo 12 días te ahorras un año y transforma la vida de las personas en la salud las relaciones y el dinero conservando o construyendo al mismo tiempo un negocio exitoso para ti como expositor así que no necesitas experiencia previa y sin importar tu situación actual y sin importar cómo estás en este momento estoy viendo si tengo más comentarios creo que no entonces este es lo que puedes hacer así que la siguiente solicita por favor una entrevista solicita una entrevista personal y vamos a ver si precalificas para ser de esos instructores y nos vemos en Los Ángeles del 20 del 12 al 23 y a este programa conferencista cuántico 12 al 24 de marzo en Los Ángeles California por favor por favor son 12 días por favor si si quieres cambiar tu vida haz la aplicación el hecho que hagas la aplicación no garantiza tu cupo es para que tengas una entrevista y veamos si eres la persona adecuada para ser de los entrenadores cuánticos mañana voy a hacer otro ejercicio más voy a hacer una demostración contundente irrefutable de cómo puedes en segundos cambiar tu cuerpo es imposible que te lo pierdas mañana mañana estaremos nuevamente a las 7 de la tarde hora de México 6 de la tarde hora de la montaña donde estamos así se llama acá en Estados Unidos de hora de Denver digamos de la montaña las montañas rocayosas es 6 de la tarde una hora antes de México ignoro en tu país cuál puede ser y nos vemos mañana porque mañana va a ser la demostración contigo ya para que no haya de que yo no entendí y demás mañana tenemos una clase que es aprender la curación cuántica pero lo vas a vivir en ti va a ser una demostración contundente que no puedes decir esto no es cierto no me pasó te va a pasar por favor haznos el llenado de en el link de la solicitud para una entrevista este está ahí y te la vamos a poner en la descripción del video también para que la puedas ver si ves la si quieres ver la repetición de este video así que está la el el chat el no el chat el link para tu entrevista está en el chat tanto si estás aquí en el en el en el zoom o si estás en redes sociales muy bien finalmente si estás en redes sociales me estás siguiendo en facebook youtube sígueme ponle a la campanita conviértete en seguidor este suscríbete para que mañana no se te pase porque de esa manera te avisa facebook o te avisa youtube porque dices ay mañana lo veo y de repente te emboletas en cosas y ay son las 8 se me fue en cambio si te suscribes y le das a la campanita mañana youtube y facebook te abusan te avisan te abusan te avisan está en este momento Edmundo Velasco en la transmisión estoy Edmundo Velasco Master Coach con programación neurolingüística y por favor eh pide tu entrevista pide tu entrevista dale click muchísimas gracias ahí está lo estoy viendo en el chat dale click ahí te vas a un un formulario y ahí pon el calendario y ponle mañana pasado porque se está llenando y quiero que seas parte de esta magia y cambies el mundo con la eh curación cuántica es la última frontera en curación lo último así que por favor llena tu solicitud muchísimas gracias nos vemos mañana 7 de la tarde con demostraciones en ti voy a hacer una demostración en ti para que se te quiten todas las dudas de que si esto funciona para mí lo del pensamiento le funcionó la mayoría pero hubo algunos que no y mañana voy a hacer un ejercicio que si va para todos muchas gracias y nos vemos mañana a las 6 de la tarde hora de la montaña 7 de la tarde hora de México gracias voy a dejar abierto el zoom voy a dejar abierto las redes sociales un momento para que mi equipo conteste cualquier duda que tengas yo me retiro y los dejo aquí bye 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 Gracias. 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 Gracias.